No esperaba e ignoraba lo que iba a pasar Me decía y yo lo quería, pues me daba igual Su sonrisa que me enloquecía, me impedía ver Su pasado, cual me habían contado, no quise creer La rosa que quise cortar y llevarla al altar Merece tu deducción, no Más no, la culpa no es su error Lo cometió por amor con alguien que la engañó Esa mujer, el amor que siento por esa mujer Que no me importa, siempre experimenta Su segunda vez Es tan linda, su tierna mirada, que ella posa de mí Esa rosa no tiene la culpa, no debe sufrir La rosa que quise cortar y llevarla al altar Me desilusionó, me desilusionó Más no, la culpa no es su error No cometió por amor con alguien que la engañó La rosa que quise cortar y llevarla al altar Me desilusionó, me desilusionó Más no, la culpa no es su error